Gracias por ver el video. Artistas, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy una escena de campo. Unos campesinos trabajando. Lo voy a hacer sobre un papel Michel de 280 gramos de grano fino que mide 42 por 30 centímetros. Unos campesinos. Utilizo acuarelas de Talens, de Art Creación. Mi paleta azul celeste, azul lavanda, vermellón, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Y en este caso he puesto un poco de verde aquí. Verde vejiga es el que tengo yo. Si no podéis poner otro verde. Cualquiera. El dibujo lo he simplificado muchísimo como intento siempre y alguna cosilla he cambiado. He definido un poquito más las ruedas. Y bueno, y las figuras están un poco más definidas y separada lo que es la herramienta con la hierba del montón para que se aprecie mejor. Y voy a pasar una goma para que no se vea tanto el lápiz. El paisaje de fondo pues también lo ha quitado casi todo porque lo hago directamente con el pincel. Esto lo voy a borrar un poco. No quiero que se vea tanto el lápiz. Como veis al principio os he puesto el dibujo con una división en cuatro. Eso os vendrá bien para facilitaros el trabajo del dibujo. Tenéis que dibujar, ¿eh? No andéis calcando todo el tiempo porque entonces no aprenderéis a dibujar nunca. Aunque os lleve un tiempo dibujar siempre. Además, mientras dibujáis, ya estáis pensando un poco en lo que vais a hacer a la hora de pintarlo. Bueno, sí, está mejor. Bueno, voy a empezar pintando el cielo y el paisaje de fondo que espero que me quede así bastante borroso. A ver. Azul lavanda y azul celeste. No voy a reservar nada, pero vosotros si lo necesitáis, lo reserváis, ¿eh? Con líquido de máscara, yo que sé, por ejemplo, las figuras. Así os resulta luego más fácil a lo mejor. Yo esta vez no voy a reservar nada. Un poco de sombra tostado, azul celeste. Un poco de rojo. Más azul, azul ultramar, un poco de rojo. Una gotina de marrón. Bueno, poco cielo tiene esto, pero... Bueno, poco cielo tiene esto, pero... Voy a hacer alguna montañina lejos aquí. Y luego... Y luego algún árbol pequeño, puesto que están lejos. Y luego ya me meteré con los de... Un poco de sombra tostado. 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 más azules agua azul celeste ocre amarillo voy a hacer algún arbolín aquí lejos sombra tostada un poco de azul ocre amarillo amarillo la luz parece que viene desde la derecha o sea que las sombras van a ir por la izquierda y por debajo bueno arbolitos pequeños ahora voy a hacer estos árboles más grandes ocre amarillo un poco de azul más azul este más grande azul y amarillo amarillo Gracias. Un poco de sombra tosta. Más azul, sombra tosta. Me he enterado algún tronco pequeñín. Azul, sombra tosta. Me he enterado algún tronco pequeñín. Bueno, ahora voy a ir con el prao este. Ócreo amarillo y un poco de azul celeste primero. Agua. 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 más ocre amarillo ocre amarillo un poco de siena tostada más ocre amarillo amarillo bueno voy a darle el fondo este todo amarillo por aquí también azul amarillo un poco de siena tostada azul lavanda unas plazas así horizontales casi un poco de azul celeste azul ultramar azul celeste azul celeste azul celeste azul celeste voy a usar un poco el verde que para eso lo puse no suelo usar el verde mucho porque suele quedar muy fuerte siempre prefiero normalmente mezclar azul y amarillo que suele salir más discreto pero bueno, para variar un poco azul y un poco de sombra, digo, perdón, verde, vejiga y un poco de sombra tostado sombra tostada un poquito de verde aquí y un poco de sombra y un poco de sombra y un poco de sombra azul ultra más y sombra tosta hola vamos a echar un poquito más de verde y sombra tosta azul bueno aquí es sombra casi lo puedo dejar ya hecho esto la sombra azul ultra más verme yo vamos a hacer sombra aquí abundante debajo del carro un poco de agua más azul rojo azul rojo azul ultra más aquí es lo más oscuro un poquitín de verde y amarillo más amarillo vamos a remover esto un poco azul y rojo aquí oscuro también voy a pasar un poquitín la espátula para darle gracia a esto este montoncito que va mucho más claro o que amarillo un poco de siena tosta agua o que amarillo más agua más agua ahora voy a hacer la hierba que está en el carro bueno bueno y voy a darle a la madera a esta también es una tostada mucha agua y un poco de acramarillo un poco de acramarillo y 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 bueno la hierba y voy a darle primero ocre amarillo con un poco de siena mucha agua un fondo si hay nada agua otro amarillo o que el amarillo agua si hay nada sombra tostada sombra tostada un poco de verde azul azul un trama verde azul rojo verde azul un trama un poco de rojo azul 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 vermellón azul ultramar azul ultramar así mientras voy a ir haciendo la piel de las figuras ocre amarillo un poco de rojo mucha agua más ocre más ocre agua más agua la piel la piel hay que hacerla así por capítulos ¿eh? no intentéis hacerla de golpe primero hay que darle un tono muy clarito que tire más paucre que palo a ver las señores a ver las señores a ver las señores muy clarito muy clarito voy a hacer el palo también bueno el carro sombra tostada y agua voy a darle un poco de azul lavanda y sombra tostada y sombra tostada Sombra tostado y azul lavanda para las ruedas. Y el carro. El pelo del chaval. Sina tostada y un poquitinazo lavanda. Bueno, voy a dar el primer tono al vestido. Azul lavanda y vermellón. Oh, what? A su ultramar Joko Azul ultramar Una gotina de rojo A su ultramar A su ultramar A su ultramar Azul Rojo Azul Rojo Un poco de sombra torta A su ultramar A su ultramar A su ultramar A su ultramar El pantalón del señor Lo voy a hacer así oscuro Azul y sombra torta Un poco de agua El sombrero Una sombra tostada Y mucha agua Muchisima agua Un poco de ocula amarilla Bueno Voy a darle el segundo tono a la piel Que ahora va a ser un poco más rosa Ocran amarillo y rojo Pero tirando un poco más para rojo La luz viene de la derecha Entonces sombra Por la izquierda No, no, no. No, no, no. En la hierba. Azul ultramar. Un poco de rojo. Una gota de marrón. Más azul. Azul lavanda. La verdad es que la mayoría es hombre. Un poco de rojo. 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 Y ya está. Bueno, ahora voy a dar el carro por abajo. Azul ultramar, azul lavanda, un poco de rojo. 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 Muy bien. El ojoso, agua y azul. El ojoso, agua y azul. El ojoso, agua. Bueno, el último tono de la piel. Tiene que ser un violeta azulado. Como este, más o menos. El ojoso, agua y azul. 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 Sombra tostada, un poco de azul. Azul, lavanda, azul ultramar, un poco de rojo. El ojoso, sombra en el sombrero por abajo. Y por la izquierda, una rellina. Bueno, cuando sé que le doy otro rayito, ahí más oscura. Un poco de azul. Un poco de azul. Un poco de azul. Azul, lavanda, un poco de rojo. La sombra de la tabla, el volumen. Un poco de azul. Sobra tostada, azul ultramar. Gracias. 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 Voy a disolver esto un poco para que se vaya para atrás, que no llame tanto la atención. Así. Y voy a dar dos toques aquí de oscuro. Y ya lo dejo. Sí. Sí. No sé. Sí. 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 Gracias. 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 Gracias.